Eh, 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 ¿qué pasa? ¿Esto por qué, chicos? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Tenéis miedo? ¿Qué os pasa? A ver, contadme Eh, ¿cómo estamos? ¡Angie! Me alegro muchísimo de verte ¿Qué tal? Leo, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Un placer de tenerte por aquí ¡Claro que sí! ¡Grande Raiden! ¿Cómo estamos, mi niño? A ver si te unes ahí para el día del Big World Por supuesto que sí, papá Hay olor raro, ¿verdad? Hay un olor raro Parece ¡Coño! ¡Coño! No llego igualmente ¡Coño! Me dará Me la voy a jugar ¿Qué acaba de hacer? Tremendo porro ¡Hostia! ¡Que llevo inconsciencia! ¡Hostia! ¡Que llevo inconsciencia, tío! ¡Tremendo porro! ¡Llevo! Quiere pillar a Brunla Lo va a levantar Vale Está intentando pillar a Brunla A tope Está... Vale Lo que hace es que me quita La mierda esta No me la quiero jugar, ¿eh? A meter el salto ¡Chad! Eh... Bueno, literalmente Se ha fumado un porrete Yo creo Chavales Se ha fumado un porrete Aquí el killer, ¿eh? Aquí lo ha hecho todo mal Literalmente ¡Coño! ¡Coño! ¡Jones! ¡Puta madre! Chavales Aquí el killer lo ha hecho todo mal Las cosas como son Gente Hay que tener cuidado Con la inconsciencia, chat La inconsciencia En un mapa cerrado Le puede venir bien Joaquín Ferreri Muchísimas gracias Por el follow ¿Quiro? Siete porros ¿Está pochito? Sí, chicos Eh... El doctor de antes Tiraba muy bien los rayos Sabía cómo intentar joderte No, pero en cambio Estamos viendo que este Begna Eh... No... No sabe jugar Por lo menos por lo que nos acaba de mostrar Puede ser que esté intentando aprender y tal Le está costando mucho Pero... Me refiero Con este killer Porque al final Eh... Ha sabido cómo Tirar el poder Pero lo ha tirado mal Después levantar el palet Pero no lo has hecho en el timing correcto, ¿no? Con lo cual Eh... Estará aprendiendo, chicos Eh... Mary Shay ¿Cómo está? Lo más bonito Bienvenida, mi niña Hiroshi Un placer guapo De tenerte por aquí ¿Qué tal, chicos? Venga, Mary Shay Que te tiene un niño, ¿eh? No, no, no No te calientes Eh... Sodre Con Begna El aura morada Que salen los retratos ¿Qué significa? Te lo explico para que lo entiendas Eh... Has visto que Chelios Tiene el aura morada Eso es el poder del orbe Que lanza Si el poder del orbe Impacta sobre ti Tendrías un contador Que indicaría Que tienes eso Y se va quitando Poco a poco, ¿vale? Mientras tienes Ese contador Aplicado Todas las pasivas Son eliminadas ¿Qué son las pasivas? Lo que tenemos Al lado Del retrato Del personaje ¿No? A la izquierda Has visto que tenemos Dos huecos de pasiva ¿No? Yo efectivamente Tengo una ¿Vale? Digamos que te deniega La opción De esas pasivas ¿Cuáles son Las opciones De la pasiva? Pues depende La... La que pilles Hay pasivas Que te dan Un 7% De celeridad Cuando el killer Utiliza El levantar El palet Por ejemplo Te la quitaría El tema De las manos Todo Todas las pasivas Te las acabaría De medar ¿Vale? Así que Toma nota Esto es Pregunta de Samen Y ahí está explicado ¡Grande papá! ¡Uh! Le ha impactado Ahí está ¡Champi! ¡Venga! 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 ¡Carreando Shampi Desde la beta! ¡Venga! ¡Venga! Dame una Flatline Que te cojo Y te fucco Pate y reviento No sé lo que he dicho Chicos ¿Lo habéis entendido? Se me ha equivocado Pero se me ha entendido ¿Vale? Esa es Felipe El Shampi Kai Que ha sido Clipper Vamos a intentar rescatar Al compañero Que va a entrar En segunda fase Va por unos 40 segundos Son 45 Esa es Jacqueline Vamos al lío No sé lo que he dicho Chicos Me he fumado un porrete ¿Vale? A ver Ten cuidado Debería de venir Debería Lo mismo No Esa es Y Ahí ha tirado También lo otro Perfecto Andaba de peruana ¡Elo! ¿Cómo estamos? Javier Andrés Mierda Mierda Andrés Te estaba leyendo Andrés No me ha dado tiempo A leerte Ojito con el elo Combo de elo Habéis hecho combo de elo ¿Cómo estamos? Frank ¿Qué tal tío? Me alegro De verte ¿Dónde está el killer? Sigue Vale Está aquí Está abierto Aquí Ahora no Ahora no Chavales Va chavales Hay que aguantar Hay que aguantar Gente Hay que Aguantar a tope Papá Vamos Que podéis Vamos Vamos Que podéis Yo Confío En vosotros Es que no le puedo Meter el save Ya Porque la va a tunelear ¿Veis? La va A tunelear Chat Y esto puede ser Bastante Problemático Chicos Pero creo que le voy a tener Que meter el save ¿Verdad? Si te lo tengo que meter Mi niña Clipper Espabila Hay que tener cuidado El killer Obviamente va a venir Ten cuidado Clipper Tienes que correr Tienes que correr Clipper No te puedes pausar Pero Clip Clipper Caigo yo por ti Que mueres Pero Agáxate Clipper Caigo yo Pero Pero Clipper No Menos mal Caído el otro a cubrir Que bien Chelios Que bien Clipper Tienes que ganar distancia Si yo me quedo A posta A mi me da igual No me está podiendo Tumbar ¿Me entendéis? Yo me quedo Vosotros corran Corran Yo os protejo ¿Cómo estamos Leo? ¿Qué tal? Arpen y bienvenido Tú corre Clipper Tú corre Que yo te protejo Yo lo que quiero Es que tú no mueras Porque morirías ya Y no queremos chicos Muy bien Muy bien Vamos Felipe Javier Sigat Elo cabrón Fulpi ¿Cómo estamos? Susurrador Quiere dar la vida por ti Es normal Reudi Es una linda Ay Ojalá tú Este es tu ídolo Porque el mío Sí Eh Protegiendo a los bigware No Reudi Que deja a los bigware Protegiendo a los bigware Sacales Protegiendo a los bigware Iván Soy El cuidador De los champi Curia A mi me protegió Y lo vendí sin querer Ya sabemos por qué Ya sabemos por qué salió Un killer De 20 horas Ay 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 No ir ¿Cómo estamos? Eh Te diría que me cures Pero prefiero Que repares Eh Ya que Ah no Cállate Cúrame Sí Si estáis los dos No no Si estáis los dos Curadme Perdón Yo quiero que me proteja También Chinita Entra Que te protejo Con mi vida Y con mi alma Si es necesario Eh Chavales Necesitamos La partida Chicos Sabéis que la partida La vamos a perder ¿No? Eh Es un poco jodido Pero la partida La vamos a perder El killer Si os dais cuenta Me está ignorando Yo tengo que reparar Pero tampoco puedo reparar Porque Tengo que estar al rescate Hay que aguantar en shade Si no No vamos a ganar Es imposible Clipper muere chicos A dos yen Hay que tener cuidado Joaquín ¿Cómo estamos papá? Grande mi niño Prime ¿De qué trata el evento De Halloween? Tenemos para pasar Al otro mundo Hay el tema también Como Bueno no quiero dar spoiler De lo nuevo Al año pasado Pero Lo veremos aquí ¿Vale? Lo veremos ahora En En nada En 28 minutos Una partida más Después de esta Shad Vale Viene para acá Eh Steve Que me vea a mí Steve Si viene Que me vea a mí Que me Mierda Se ha quedado con el compi Le ha tirado ahí el palé Vale Hay que reparar Eh Telepatiachi ¿Qué pasa Quiero a reunir siempre En mis partidas Venga Entra Entra Vamos Prime Colicito ¿A qué hora sale el evento? En 28 minutos Ale Daru El evento es a las 5 En España En España a las 5 Chicos Lo que pasa que siempre digo Los minutos que quedan Para la gente de Latinoamérica ¿Eh? Por supuesto que sí Clipper He intentado Dar la vida Por ti a tope Lo que pasa que Veía que te quedabas parada Corre Vete Toma distancia Y yo me quedo Que me tumbe Yo protejo ¿Sabes? Pongo Pongo el culito Eh No ir Habrá que actualizar En principio No Lo que pasa que Si meten otras cosas más Aparte del evento Sí Pero para el evento No hay que actualizar Porque el evento Ya Está Precargado En Dead by Daylight Chicos Vale Simplemente le dan un botón Y lo activa Vale Vale Está con Steve Ahora voy por Nagato Tengo que ir Chicos Es que Es que no puedo hacer nada más Es que No puedo Si os dais cuenta Tampoco Hostia Vaya golpe Tampoco Me la juego Llego ¿No? Llego 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 ¿Poder? No No hay poder Vale Es que tiene que dropear Ahí Chicos Tiene que dropear Lamentablemente No os habéis Podidos curar Y necesito Curarme Estoy jodido Doble ventana Ay 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 Cuidado Que me puede caer Del cielo También Papá ¿Cómo estamos? Kiuro Espabila A ver Donde están Los compis Tío Voy a ir Al tótem Lo malo Lo malo Habéis tirado Mapa cerrado Y ahora Obviamente No vemos Eh Donde ¿Lo levantas? No Lo paro Vale Necesito People Tomen distancia A fuego A fuego Papá A fuego A fuego A fuego A fuego Cuidado con el poder No 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 Que pena Tío Le quería tirar El palé Justo en el timing Pero me ha denegado La opción Tío Que pena Eh Buen 360 Sí Pero el tema Es que Estaba esperando A la mano Tío Lo que pasa Que el timing Es muy complicado Mari Muchas gracias Por el follow Mi niña Grande Grande Hablé muy pronto ¿El qué? Ah vale No A ver A ver Estoy herido Y Realmente Necesito meterle El timing Correcto Chicos Ahí Es obvio Necesito meter el timing Gente De toda forma Os vuelvo a repetir Es un killer Que es malillo Y que nos gane En un mapa como este Chavales Es bastante duro Es bastante durete Gente Por eso digo Hay que No sé Es un killer Que le cuesta ¿No? Es que claro A ver chicos Otro que muere Esto es imposible Chicos ¿Cómo estamos? Yuyo ¿Qué pasa? Yuyo Me alegro de verte Papá Qué grande eres No No uso la mano Chicos La La mano No la había utilizado Hay paleta aquí ¿No? Vale Sí La mano No la había utilizado Chat Bueno Vamos a darle cañita Vamos a pre-dropear Y ahora me voy directo Efectivamente ¿No? Hacia Hacia acá Si utiliza Bien todo Le voy a denegar aquí La opción un poco De salto Para poder saltar Yo antes El problema es que ahora Tiene El poder Para utilizarlo Así que Más Problemas Todavía Ahí está Utiliza la mano Bien La verdad Creo que debería de llegar Pero la de zinc Vale Perfecto No hay de zinc Que varga Va a partir Y ahora Nos venimos de nuevo aquí ¿Vale? Al ser una estructura Corta Esto Me permite Obviamente Tener el control En el lateral ¿Vale? Y ahora Aquí Nos vamos A venir Efectivamente Y tomamos distancia Tira Las calaveras Las cuales No me va a dar Pero es cierto Que el mapa Está bastante Hostia Vaya lagazo Habéis visto el lagazo ¿No? Gente Vaya lag Eso es lo que Eso Es precisamente Lo que estuvimos comentando El otro día Chicos Es duro El fucking lag Ese ¿Eh? Sabía Que se iba a tirar ¿Por qué? Reudi Es bastante obvio Después El tema Del agachado Tiene que ser rápido Reudi Tienes que calcularlo Te agacha Pero inmediatamente Te levanta Es muy Importante Echar Es muy Importante Porque si No No llega Se va a tirar Y aquí Te lo tiro Te quedas Encerrado Y Tomamos Distancia Imagino Que va a utilizar El poder de volar Aparentemente No Y tomamos Distancia Tomamos Distancia Te lo voy a Predropear El killer Lo va a levantar Pero soy yo El que tiene El timing Ganado Y seguramente Tire el poder Vamos a ver Que es lo que hace Perfecto Jugamos Queda poco Queda poco Queda poco Queda poco Queda poco Queda poco Esa es Tomamos Distancia Nos venimos Por el lateral Esa es Le jugamos Muy God Vamos a ver El killer Que es lo que Quiere hacer Me quiere intentar Contrarrestar Y dejarme Seguramente Con el poder De las calaveras Con poco Timing Está intentando Recuperar Todas las pasivas Vamos a ver Que es lo que acaba Haciendo Pilla Brunlal Dos Si no me equivoco Ya en Baila Mira como baila Chicos Le encanta Bailar la sevillana Es una auténtica Locura Vale Me quiere Me quiere matar Aquí Con lo cual Voy a intentar Recuperar agilidad Y hacer jugada Con agilidad Vale Amigo Deja la puerta Al 99 Si me estás Escuchando Y vente Hacia donde yo estoy Vale Y me indicas Con la mano A donde Está la puerta Y nos vamos Vale Ha perdido el poder De las calaveras Bien timing Vamos al lío Esa es Prime Voy recuperando agilidad No pasa nada Necesito El compañero Es el que me tiene que ayudar No hay más Ahora viene el compañero Chelios Y me dice Reudi Con la mano Y me indica Vale Estoy recuperando agilidad Vale La tenemos La tenemos Perfecto Grande Micti Grande Esto va por Clipper Bailamos Mira como bailo Vale Sigo esperando Sigo esperando A mi compañero A Chelios Allá Vale Chelios Vámonos 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 Chelios Cuidado con el noes Vale Vámonos Salta Yo te cubro Vale Vámonos Vámonos Yo te cubro Yo te cubro Te cubro por el otro lado No te preocupes No te preocupes Vale El puto King Kong Hermano Ni no Ni no Ambulancia Código rojo Código rojo Hemos matado A un Go ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Gente, carrileando champis! ¡Eh! ¡La gran chingada! ¡Marie! ¡Mari, ¿cómo estamos? ¡Chica! ¡Acabo de jugar por primera vez! ¡Incidado! No me creo lo que acabo de ver Acabo de llegar, perdón, por primera vez ¡Carlos! ¡He aquí! ¿Qué tal, amigo? Bienvenido Me alegro que hayas llegado justo En ese momento, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Celios! Bien hecho Bien hecho Yo sé que tengo una puerta justamente A mi izquierda, ¿vale? Porque estamos arriba de Donde tenemos el tema de los baños Que tenemos motor y basement ¿Vale? Pero no sé si está sabiendo La cercana o La lejana, me indicas ¡Pam! ¡Nos vamos! Bien hecho, ¿no?